Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy haremos lances en Light on Lake Sobre todo al ciervo de cola blanca y ciervo de cola negra Y sin más preámbulo, comenzamos Comenzamos con la caza nocturna Estoy siguiendo las huellas de un animal o un ciervo de cola blanca a peso máximo A ver si lo localizo por aquí Mira ahí lo tenemos tumbado Es un nivel 3 Que cuerno más bonito tiene Vamos a acercarnos despacito Para hacer el lance Con el 30-06 Cogemos el rifle Apuntamos Y disparamos Hacemos un buen impacto El animal se nos sale corriendo Pero ya ha sido abatido Vamos a recogerlo Recargamos nuestra munición Y vamos a ver la puntuación Ahí vemos otro animal Es una hembra No, no se dispara Y vamos a ver que nos arroja Tengo buen pálpito Por eso creo que la cornometa era preciosa Diamante, sí, efectivamente diamante 265 por 90 Unos cuernos preciosos Muy equilibrados Y este animal va a quedar muy bonito Dentro del salón de trofeos Tenemos una captura Y vamos a guardar Nuestro animal Ya lo tenemos guardado Y vamos a seguir buscando más Más animales Por la noche Escuchamos una llamada Es la hembra que hemos visto antes No vemos nada con nuestro prismático Y división natural Vamos a utilizar el reclamo Deseamos que para Para transformar este reclamo De deprimidos A ver si nos contestan Seguimos avanzando despacio Y continuamos con Con la caza Nos ha cambiado el El tiempo El dueño del Del servidor Ahí vemos animales Tenemos un animal allí Y otro En otro lado Otro con dos hembras Vamos a tener La que primero Este Ha caído A ver si vemos Al otro Ahí va Que nos han dado No vemos correr Pero no Disparamos Hemos faneado Ese tío Vamos a recoger A nuestro animal Vaya susto Como me ha dado la hembra No me lo esperaba Que nos Que nos diera Y casi Casi nos derriba Pero bueno Como han salido Los animales huyendo Podemos permitirnos El lujo De darnos la carretita Ahí vemos La sangre Ha sido un buen impacto Y vamos a recoger Nuestro Nuestro animal Otro oro 214,80 Desde luego También muy bonito Así que lo vamos A disecar Y continuamos Cazando Vamos a Ahí un poquito Más de espacio Vamos a mirar Escuchamos la llamada De advertencia Una opción De hembra No nos interesa Hemos escuchado La llamada De un caribú Así que Vamos a ver Si lo Si lo localizamos Y nos contesta Recuperamos la salud Del topetazo Que nos dio La cierva Antes Y vamos a buscar Nuestro Nuestro animal No lo vemos No hay mucha vegetación Me están hablando Por el Por el chat De la partida Un compatriota Vamos a ver Si localizamos Otra llamada Venga Utilizamos Nuestro reclamo No nos contesta Pero bueno Seguimos avanzando Nos levantamos A ver Si podemos Ver un poquito Mejor Cogemos Los prismáticos Vamos a avanzar Un poquito Más A ver No Va despacito Va despacito Que si no Lo vamos a asustar Ahí lo vemos Detrás de los Del arbusto Y vamos a Vamos a disparar Aunque no nos señala El animal Con la E Lo vemos Y disparar Vamos a acercarnos A la zona Yo creo que Si le hemos impactado Bien Si efectivamente Se nos ha puesto La presión energética Así que Vamos a intentar Localizar El El animal Vamos a ver Si vemos La sangre Nuestro dispara Así Entre Entre La hojarasca Y la vegetación Es complicado Porque luego Tenemos que localizar Nuestro animal Y nos cuesta Un poquito Esta es una hembra De las cestas Huellas Ya Ya lo vemos Allí al fondo Vamos a A recoger A nuestro Guapiti Y efectivamente 319,60 Un oro Nivel 4 Muy bonito También Y luego Lo vamos a A disecar Y seguimos Por aquí Si no nos iremos A otra zona A ver Que Encontramos Contesto Nuestro compañero Nos hemos ido A otra zona Al suroeste Del mapa Ahí vemos Un animal Nivel 3 Cogemos Nuestro arco Apuntamos Y Disparamos Un buen impacto No andará mucho Ya ha caído Y vamos a A recoger A nuestro Cielo de cola negra Ahí vemos Una hembra Correr Tenemos Escuchado También Una llamada Advertencia Pero no vamos a poder Identificar Cual era Vamos a ver Ahí vemos Un nivel 4 Vamos a ver Si podemos Hacer el lance Con el rifle Vamos Nada Hemos fallado Hemos fallado Así que Vamos a A recoger Lo que tenemos Aquí Ha sido un lance Bonito Con Con el arco La verdad Una plata 116 Y vamos A A buscar A nuestro Nivel 4 Si lo podemos Encontrar Y continuamos Cazando Ya hemos Localizado A nuestro Nivel 4 No tenemos Ahí detrás De De sus Arbustos No nos ve Porque el aire Nos es favorable Y disparamos Por el arco Y ha caído Vamos a ver La puntuación Que nos arroja 154 Está muy bien Un oro Un 50 La verdad Que no estaba Espectacular Como cola Blanca También es un animal Muy bonito Las formas Son más Pequeñas Pero La verdad Que Es un bello Animal Escuchamos Allí Llamadas Advertencias De Hembras A ver Si localizamos Algún macho Si vemos Ahí La hembra No vemos No hace A mi Mader Así que Vamos A continuar Caminando E intentar Encontrar Más Más Animales En esta Zona Vemos Allí Abajo Dos Cielos De color Blanca Bueno Un pequeño Rebaño Vamos A intentar Disparar A uno Vaya Se nos pone En delante A ver Si se mueven Tenemos Un Vamos A ver Si podemos El otro No Salen Corriendo Vamos A ver Si podemos Disparar Le hemos Dado A ver Tenemos Ahí Otro Nada Eso hemos Fallado Nada Y eso también Hemos fallado Vaya rebaño Bonito Rebaño Abundante Pues entonces Vamos a A recoger Nuestros Cielos De cola Blanca Recargamos La munición Tendremos Que comprar Más Balas Porque Ya solamente Nos quedan 45 Balas Vemos La presión Energética Donde han Caído Nuestros Animales Vamos A ver Vemos Ahí El rebaño Si Vemos Uno Y dos Han caído Han caído Los dos Eran Los dos Un Un Niveles Dos Así Que Seguramente Nos De Un Oro O Una Plata Muy Alta Vemos Allá Uno Y ahí Tenemos Al Otro Nos Pegamos La Carrerita No Nos Importa Porque Sabemos Que El Rebaño Va Para Adelante Así Que Ya Lo Buscaremos Y Ya Estamos Llegando A Uno A ver Que Puntuación Nos Arroja 166 Es muy bonito Una Plata Y Vamos A ver El otro Que Le dimos Por donde Iba Marchando Que Creo Que Será Un Poquito Mayor Puesto Que Las Cuernas Eran Más Grandes Nos Tocamos Con El Con El Augusto Y Vemos Aquí El Impacto De Sangre El 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 Orgán Y Y Vemos Aquí Nuestro Animal Abatido Efectivamente Otra Plata Pensé Que Podría Dar O No Pero Es Una Plata 184 Pues Vamos A Buscar Huellas Por donde Han ido Estos Estos Animales El Rebaño A ver Si Podemos Localizar Algunos Localizamos La huella De la Sembra Vamos A Progeno Tragmático No Vemos Nada Puesto Que El Terreno Tiene Un Pequeño Declibe Más Adelante Y Estarán Cerca Del Lago Vemos Allá Abajo Uno Dos Y Tres Animales Hiervos De Cola Negra Vamos A intentar Hacer Un Triple Lace Municionamos Pues Totalmente Tenemos Tres Balas Vamos A ver Vamos A disparar A nivel Cuatro Uno Que ha Caído Dos Ya Ya Vemos Pero Y Tres Pues Ahora A recoger Los Animales Cogemos Los Primáticos Por si Veremos Alguno Más Ahí Vemos Una Hembra Vemos Vemos La La Presión Cinegética Que hemos Hecho Vemos A unos Animales Correr Allí Son Nivel Tres Que van Andando Van Huyendo Y la Hembra Que teníamos Ahí Al lado De De Los Tres Abatidos Teníamos Un Nivel Cuatro Un Nivel Tres Y El Otro No No Se Cual Era Porque Estaba Ahí Detrás De Los De Los Augustos Y Pero Era Pequeñito Ya Tenemos Aquí El Primero A Un Nivel Dos No Veintiséis Con Veinte Vamos A Recoger La Cierva No Se Nos Mueve Esa Cierva Se Ha Bugleado Los Otros Animales Han Oído Pero Esa Cierva Se Bugleado Y Vamos A Recoger A Los Dos Nivel Cuatro Un Oro Ciento Cuarenta Y Siete Muy Bonito También Lo Vamos A Disecar Y Vamos A Recoger El Otro Que Si Mal No Recuerdo Era Un Nivel Tres Efectivamente Una Plata 128 Y Continuamos Vamos A Mirar Si Vemos A Los Que Habían Ido Huyendo Hacia Adante Iban Trotando Y Si No Pues Nos Vamos A A Otra Zona Porque Aquí Estos Habrán Oído Con Con El Ruido Estamos En Otra Partida Mutis Se nos Ha Puesto A Llover Vemos Hay Un Ciervo De Colar Blanca Vemos Otro Junto Con Una Hembra Vamos Hacer Hacer El Lance Disparamos Uno Disparamos Otro La Cierva Se nos Ha Saliado Yendo Vemos Una Liebre Vamos A Intentar Hacer El Lance Con La Liebre La Vemos Allí Y Disparamos Pues mira Hemos Hido A por Ciervos Y al final Se nos ha Aparecido La Liebre Como dice El refrán Cuando menos Te lo esperas Salta la Liebre Pero esta vez La Liebre Ha caído Vamos a Recoger La Liebre Una Plata Vamos A Recoger Una Estorocir Voz De Cola Blanca Vamos Primero Al Que Tenía Mayor Puntuación O Por Lo Menos Yo Pienso Por Los Cuernos Un Oro 222 Con 50 Un Animal Muy Bonito La Me Gusta Mucho La Cuerno De Este Animal Lo Voy A Disecar Y Vamos A Recoger El Otro Una Plata 156 Puntos Y Continuamos Cazando Vamos A ver Si vemos Algún Otro Animal Cogemos El Reclamo A ver Si nos Contestan No Obtenemos Respuesta Vamos A Coger Los Prismáticos Aunque Con La Niebla Cuesta Un Poquito Verlo Pero Bueno Como Se Resalta El Contorno No Va A Ser Difícil Hemos La Tray Tray Entonces Va Ser Complicado Disparar A Ver Si Se Pudiera Mover Parece Que Se Mueven Parece Que Se Mueven A A Ver Si Quiere Esa Hembra Moves Un Poquito Me Desplazo Más A Ahora Que Se Aparta Efectivamente Ya Está Uno Batido Y El Otro Macho Tenemos La Embra Delante Sale Corriendo Y No No Vamos A Tener Disparo Montos Ahora Iremos Persiguiendolo Han Han Salido Huyendo Hacia El Laguito Que Está Aquí hacia la derecha, al este, al noroeste, y vamos a ver, otro oro, 216, con 20, una cuerda muy bonita también, y continuamos cazando, vamos, tenemos ahí el lago, a ver si nos contesta alguno, nos contesta una, una hembra de alce, y no queremos, ahora mismo, disparar una hembra de alce, estamos casi llegando al lago, y tenemos ahí enfrente, un huapiti precioso, nivel 4, vamos a hacer el enlace con el lago, puesto que está relativamente cerca, escuchamos a la hembra de alce, disparamos, y le hemos impactado, será el animal corriendo, pero ya, ya que haya batido, y vamos a recoger nuestro trofeo, la verdad es que el lago es un, un arma, como he dicho, en otras ocasiones, que me encanta, escuchamos la llamada de advertencia, puesto que es efectivo y silencioso, un oro, 304, vamos a disecar nuestro animal, y a ver si encontramos los ciervos que, que se le iban corriendo antes, nos acercamos, vemos ahí a la, a la hembra de, de alce, que está alerta, y si no encontramos los ciervos, pues yo creo que por hoy vamos a, a dejar la caza, la verdad es que ha sido una, una jornada muy bonita, con unos lances, aceptables, a mi me ha gustado, y la verdad es que, Lighton, nunca, nunca defrauda, es una de las reservas, para mi, más impresionantes y mejores que, que tenemos antejante, pues yo creo que esto ya, ya va a ser todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like, y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte, y buena caza, hasta la próxima.